Esta semana finaliza el taller de iniciación a la cata de vino que se ha venido desarrollando en las instalaciones del Val La Rambla de Jerez de los Caballeros, organizado por el Ayuntamiento a través de la Universidad Popular. Más de una veintena de personas se han interesado por esta actividad que les ha llevado a adentrarse en el conocimiento del vino y sus diferentes matices de la mano del enólogo Tomás Ortiz. El objetivo del curso es acercar la cultura del vino a cualquier persona que tenga desconocimiento o que tenga un poquito de interés en el mundo del vino. Es un mundo en el que es muy desconocido, pero que una vez que te inmiscuyes en él, que vas entrando en él, pues es un mundo que se vuelve muy interesante y muy curioso. Y cada vez quieres más, tienes más necesidad de probar vinos y de aprender más cosas relacionadas con el mundo del vino. Además, la cultura del vino es algo muy arraigada en nuestra tierra, es muy importante, va dada de la mano de la cultura del jamón, que aquí en Jerez tenemos mucha cultura del jamón y eso han sido más o menos las pretensiones por las que se ha querido hacer este curso aquí. Hay matriculadas unas 25 personas, pero activas, o sea, que vengan casi todos los días unas 18 o 20 personas. El grupo es un grupo muy heterogéneo, vienen todo tipo de personas, desde abogados farmacéuticos, personas que trabajan en el campo. Es un curso muy curioso porque hay muchos pitarreros, hay muchas personas que hacen sus propias pitarras y además las están aportando al curso, con lo cual el curso se está enriqueciendo bastante porque no solo estamos probando vinos de muchas denominaciones de origen de España y de otras zonas de fuera de España, sino que también estamos probando los vinos propios de aquí de la zona. Entonces, es algo que es bastante bueno y bastante enriquecedor para el curso. La hojita es parte principal del curso porque es la ficha de cata. Entonces, ahí están basadas las principales fases de una cata, que son el aspecto visual, el aspecto olfativo y el aspecto gustativo. Es decir, hay que ver el vino para ver cuál es su color, hay que olerlo para ver si es correcto el aroma que tiene o los aromas que tiene y luego, evidentemente, hay que probarlo. El curso es eminentemente práctico. Llevamos el 80% del curso y habremos catado unas 50 o 40 y tantas, 40 o 50 muestras de vino. Y, bueno, normalmente la dinámica es, empiezo con un poco de teoría porque también les estoy explicando, hemos empezado a explicar lo que es una iniciación básica a la cata para que tengan unos conocimientos de cómo hay que hacer una cata, de los requerimientos que tiene y, posteriormente, hemos explicado cómo se elabora un vino blanco, un vino rosado, a nivel muy básico, ya que el grupo tenía muchísimo interés y, bueno, se ha ido adaptando un poco a las necesidades que el grupo ha ido requiriendo a medida que ha ido pasando el curso. Este taller ha animado a los alumnos a dar continuidad a su aprendizaje y barajan la posibilidad de organizar otros encuentros una vez finalice esta actividad. Van a poder distinguir perfectamente entre unos vinos y otros. Siempre es un proceso muy lento y que va a requerir mucha experiencia y probar muchos vinos y seguir teniendo la curiosidad porque si ahora dejas de catar, pues ya como que no vas a desarrollar esa virtud de poder ir descubriendo vinos y de poder ir conociéndolos. Pero a rasgos básicos sí van a poder conocer las principales características de un vino, si está correcto organolécticamente, es decir, si el vino está en buenas condiciones y, sobre todo, a poder definir sus gustos y saber definir qué vinos les gusta más y qué vinos les gusta menos. También decir que, aparte de la teoría y de la práctica de catar, hacemos otros tipos de actividades, como son actividades gustativas, probando disoluciones con agua y distintas sustancias, para ir acostumbrando el paladar a distintas sustancias ácidas, dulces, saladas, amargas. Y también estamos haciendo catas de aroma. Tengo por ahí un pequeño equipito con aromas y estamos haciendo mucho hincapié en eso porque considero que es la parte más difícil el poder captar los aromas de un vino. Y estamos haciendo actividades todos los días en ese sentido.